Hola amigos, mi nombre es Yesenia y hoy voy a hacerme un maquillaje. Claro que no soy profesional, pero vamos a intentarlo. Y ustedes me van a acompañar. Antes de maquillarme ya tenemos que tener nuestra piel ya lista y preparada para empezar a maquillarnos. En este momento me estoy colocando un poco de agua de rosas para hidratar un poco más la piel. Y comenzar con este increíble maquillaje. Y pues como yo no soy profesional, no sé, ustedes pueden comentar qué me tengo que poner, qué si está bien, está mal el maquillaje, qué me voy a hacer. Y miren hasta el final, ¿ok? Bueno, en este momento procedo a lo que es, a colocarme un poco de corrector en cada uno de los ojos para después ponerme la base. Bueno, realmente tampoco sé para qué va bien esto, así que yo solamente lo utilizo porque vi en un tutorial. Este, y bueno, pues... Y también creo que le da un poco más de color a tus ojos, resalta más las sombras también me parece. Pero bueno, aquí vamos a ir aprendiendo juntas y las que saben, pues, den sus opiniones constructivas. Y seguimos pues con el otro ojo aplicando lo que es el corrector igualmente para ya saben que... Pero ustedes si quieren pueden comentar qué es lo que puedo utilizar este antes de aplicarme las sombras de los ojos, qué puedo aplicarme mejor, qué es lo que me recomiendan para que yo pueda utilizar antes de y después. Y en este momento, pues, vamos a utilizar lo que es el corrector y vamos a situarlo justamente en la zona donde va a ir nuestras sombras. Y de una vez, si deseamos, vamos haciendo ya la forma este de la cual vamos a delinear y ya pues eso. Tenemos que tratar de que el un lado quede igual que el otro, así que tenemos que hacerlo lo más preciso posible y tratar de delinear, bueno, de poner todo el corrector en todo el ojo para que, como yo les digo, para mí que la sombra resalte más. Y si pues por alguna ocasión o motivo no resulta que este nuestro ojo quede igual que el otro, pues ya nada. Estamos aprendiendo todos aquí. De poquito en poco vamos aprendiendo ya cómo utilizar nuestras sombras, nuestros correctores, nuestros maquillajes. Y ya vamos aprendiendo. Por ejemplo, yo no me maquillaba antes, pero si ya lo mucho me maquillaba, pues era, solo me ponía un poco de pintalabios y ya. Pero pues ahora como comencé a trabajar, pues me exigen, mejor dicho, que esté esa maquillada. Entonces, me tocó aprender a la fuerza. Ya, y como ven ahora, pues ya estoy empezando a aplicar un poco de las sombras y aplico primero un poco de rosita. Este, solo la, como quien dice, un poco antes de la mitad del ojo. Y en el medio aplico un poco de color blanco brilloso. Y con un cafecito, este, estoy haciendo lo que es ya la línea para nuestro delineado. Y difuminamos un poco. Y pues con nuestro dedito, lo que hacemos es difuminar las sombritas, las que ya nos pusimos, para que nuestro ojo se quede mejor difuminado y compacten más las sombras que nos pusimos. Hacemos lo mismo en el otro ojo y tratamos de que quede lo más, lo más parecido posible. Y si es que no, pues vamos corrigiendo en el camino. Y pues ya en el proceso, si es que ustedes ven que les falta un poco más de luz, este un poco más de colorcito, este van corrigiendo. Si tienen que ver que queden, mejor dicho, de que el color de un ojo quede igual que el otro. Porque a veces se nos pasa un poco más de sombra, a veces en la mitad se nos va un poco más. Y eso es lo que hace cambiar un poco el color del otro ojo. Entonces tratemos de que todos los colores estén iguales. Este, como una regla, no mentira. Y pues ahora comenzamos con las cejas. Y colocamos difuminador debajo de las cejitas para que resalte más nuestro ojito. Nuestro ojito hermoso y precioso. No olviden de hacer lo mismo en el otro ojo para que ambos resalten y quede lo más parecido el un ojo que el otro. Igual, traten de que las cejitas queden lo más, lo más iguales posibles. Ni muy cargada la otra ni la otra. Entonces que queden igual. Y quitamos el exceso de polvo. Y arreglamos un poco nuestras cejas con el cepillito. Bueno, no arreglamos, más bien le damos como formita. Y ahora comenzamos con el delineado. Esto sí, uff, sin respirar. A tratar de hacernos lo más igual posible. Y lo más recto posible. Y bueno, de ahí hacemos la liñita. Y luego de poco en poco vamos haciéndole que tome un poco de forma. Haciéndole un poquito más ancha. Para que le dé un poco más de grosor y vida a nuestro ojo. O bueno, como les digo yo, eso es lo que yo pienso. Y bueno, ahorita ya terminamos con nuestros ojos después de batallar tantas veces. Para que nos quede lo más parejo posible. Bueno, pues y ahora lo que vamos a hacer es virarnos nuestras pestañas. Y las que desean ponerse pestañas lo pueden hacer. Y así el ojo va a resaltar más. Pero como yo no tengo, pues solo me pinto y me las viro y ya. Y de igual forma, traten de no mancharse el rostro. Y es muy 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 importante que aunque no utilicen pestañas. Usen readmail. Porque esto va a hacer que nuestro ojo resalte más también. Y también para que nuestro maquillaje luzca mejor. Bueno, y yo siempre me pongo un poquito también del rímel en las pestañitas en la parte de abajo. Resalta más para mí, es lo que yo pienso, no sé. Se ve mejor el ojo, se ve más maquillado. Se nota mejor el maquillaje. Y todo el delineado y todo el proceso se nota mejor para mí. Ahora vamos a utilizar lo que es maquillaje para nuestro rostro. Y vamos a hacernos con pequeños toques de esparcir el maquillaje por todas partes. A mí casi no me gusta ponerme maquillaje. Me gusta más un poco natural. Pero ya muy rara vez me maquillo. Y como digo, por mi trabajo me toca maquillarme. Pero en este momento lo puedo hacer con tranquilidad y maquillarme hermoso y así. Pero cuando voy a trabajar, como salgo a las 6 de la mañana, entonces yo tengo que estar lista a esa hora. Y me maquillo como más puedo. Entonces ahora, bueno, vamos a utilizar lo que es un poquito de... Bueno, no recuerdo cómo se llama, pero la cosa es que esto he visto que siempre lo hacen, así que yo también. Y de igual manera vamos a difuminar esto y listo. Cuando ya esté, ya nos queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es la parte más importante. Echar nuestro polvito para sellar el maquillaje y todo lo que nos hemos puesto. Para mí siempre es mejor utilizar lo que es la base líquida y la base en polvo. Para sellar bien y que nuestro maquillaje dure más tiempo. Y pues como pueden ver aquí, estaba una pequeña intrusa también maquillándose a mi lado. Utilizando lo que más podía de los maquillajes para ella también supuestamente maquillarse igual. Y pues bueno, seguimos con nuestro maquillaje. Esperemos que nos quede igual, compacto y todo. Y bien sellado. Y pues aquí estamos terminando ya casi nuestro maquillaje. Ya solo nos faltan lo que es los labios. Ah, y también quitamos los excesos de polvo de nuestra piel para que nos quede mejor y no se nos riegue también en la ropa. Y como vemos aquí sigue nuestra intrusa. Ella como fiel seguidora siguiendo los pasos de nuestro tutorial. Y pues bueno, ya acabamos de retirar nuestro exceso de maquillaje y procedemos a hacer el último, último paso. Que es nuestros hermosos labios. Pero pues yo casi no me veía en el celular así que me tocó de ley, de ley, irme a un espejo. Y pues como dicen en ese momento, confían en el proceso. Y bueno, aquí está el final. Ya nos soltamos el cabello, nos arreglamos un poco el cabello. Y pues no me cambié porque no iba a salir a ningún lado. Solamente quería hacer este como tutorial para arreglarme el siguiente ya que tengo que ir a trabajar. Y gracias por ver este video. Les mando muchos besos y abrazos. Espero que les guste. Mi nena también les mando muchos besos. Y coméntenme si les gustó el video y algunos tips que tengan para maquillarme. Estaré leyendo todos los comentarios. Y esta vez no les tendré muy abandonados y seguiré publicando videos cada semana. Chao, besos.